bienvenidos a este cuarto capítulo de la casa del papel por favor manita arriba dale like e inscríbete arrancamos definitivamente está muy dura la competencia en la casa del papel se hacen esfuerzos cada vez más grandes para poder vender este contenido nuestros protagonistas están emulando a toda esta gente pero están desprotegidos en esta selva de cemento por eso tenemos que hacer que melgar y cali hagan un intento de recrear un zoológico que es atacado por una tormenta tropical donde leones nutrias pájaros todos jirafas hipopótamos delfines animales arañas perros gatos y todo esto intentan escapar de una ventisca impresionante y pues estos señores tendrán que hacer también sonidos de truenos tejas árboles y mucha agua y entonces había una gran ventisca donde la nutria estaba preocupada y había un perro de mal genio y ese perro estaba atacando a una araña el araña y la araña sentía unos truenos y esos truenos impactaron en la cola de una jirafa y la jirafa corría con un gorila y todos los gorilas y los gorilas de pronto estaban con una roca y lanzaron esa roca sobre unos delfines y finalmente el delfín cantó una canción y todos los gorilas cuando están pagando por esto ¿será que contratarán a nuestros artistas en algún lado? ¿podrán aunque sea hacer una obra de teatro en un teatro comunitario? ¿Hasta dónde se lavará la cara a un calvo? No se pierdan el próximo capítulo de La Casa del Papel Y denle like, por favor, denle like Ay, ayude, colabore